Saludos y bienvenido una vez más a su canal de noticias, si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en República Dominicana y el Mundo. No llega hasta nuestra redacción que en una intervención quirúrgica realizada ayer, el director del Centro de Operaciones y Emergencias COE, el general retirado Juan Manuel Méndez, fue sometido a una cirugía debido a una obstrucción en su riñón izquierdo. Según informó la institución a través de un comunicado, la operación fue exitosa y Méndez se encuentra en proceso de recuperación. El doctor Pablo Mateo, encargado de llevar a cabo la cirugía, ha recomendado al general Méndez que observe reposo durante una semana. A pesar de su convalencia, se ha comunicado que el director del COE seguirá supervisando las funciones y responsabilidades de su cargo desde su residencia. Juan Manuel Méndez, quien lleva 18 años al frente del Centro de Operaciones y Emergencias COE, ha expresado en entrevistas anteriores su orgullo y satisfacción por liderar dicha institución. Además de su rol en el COE, Méndez también ostenta el cargo de titular de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias. Asimismo, esta persona está en medio de una recuperación tras una operación que hasta el momento fue exitosa y se encuentra en proceso de recuperación en su hogar. Pero a pesar de todo, el director seguirá supervisando las funciones y responsabilidades a su cargo desde su residencia. ¿Qué opina usted sobre este caso? Déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta. No olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Quien que mantienes informado de lo que está pasando en República Dominicana y el mundo. Dios me diga y será hasta un próximo video.